Presentamos, entrevista Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas Bienvenida, alcaldesa, gracias por haber aceptado la invitación en este diálogo Luego de que ha culminado el estado de excepción ¿Cómo se prepara Esmeraldas para enfrentar esta nueva realidad? Ya sin algunas restricciones Bienvenida, buenos días Muy buenos días, gracias por esta oportunidad, mi saludo a todos los hermanos ecuatorianos Efectivamente nosotros tenemos una situación muy compleja, muy dura Y en la que hoy nos encontramos preparando seis ordenanzas Para poder entrar a regular el espacio tal cual, las competencias que tenemos Y eso es lo que ha planteado también la Corte Constitucional en un documento Y en este momento estamos en la capacidad, o sea, avanzando en lo que es la socialización de las ordenanzas ¿Qué ordenanzas? Nosotros tenemos calculado el próximo viernes ordenanzas para poder regular, sancionar Porque nuestra gente no entiende que ahora es responsabilidad de todos Cada uno tenemos que cuidar la vida de nosotros y de la familia Pero creen que porque ya terminó el estado de excepción Todo el mundo quiere hacer lo que quiere Por eso nosotros nos reunimos con las fuerzas militares Con todos ellos, para nosotros seguir con los operativos Impacto Todo esto entonces está en mesa de trabajo En cada una de las ocho que informan el COEA Cuéntenos un poquito cuáles son estas propuestas de ordenanza para esmeralos Bueno, primero, nosotros tenemos que regular el territorio Uno, comenzando con las playas Ustedes saben que nosotros tenemos las playas Y sin estado de excepción la gente se nos metía como dos mil personas Y mientras no estuvieran tal como tiene el ECU preparado Con cámaras, con dron, con distanciamiento, con megáfono Tenemos sonificado Entonces ahora estamos aplicando esto Conjuntamente con la Fuerza Armada, la Policía Nacional En el número dos El espacio, parques, concentraciones También va a estar regulado En el caso de movilidad En la mesa de movilidad Se integran también ya la ANT La dirección de tránsito Bueno, todo esto Ellos están trabajando para los números de placa Y los días que se pueden mover Es decir, va a haber Nosotros tenemos el Sí, en el tema de la movilidad, alcaldesa En el tema de la movilidad Va a haber o va a seguir la restricción de placas Pero ¿cómo se va a manejar esto? ¿Cuál es la propuesta? No, la vamos a hacer por días, pues Los números pares Los números impares El domingo lo que tienen que hacer Pero crea lo que va a ser el control Por eso es que ahorita Como estamos socializando Para que la gente no vaya a decir Yo no conocía Yo no sé Son seis ordenanzas En la que ya Si alguien insiste En el control de bebidas Que uno les dé determinada hora Y ellos insistan En bailar En concentrarse Entonces vamos a ir con sanción económica A propósito del tema El salario básico Lo vamos a poner A propósito de este tema De los horarios Sobre todo en los fines de semana Los horarios nocturnos Y de la venta de bebidas alcohólicas Y del consumo de bebidas alcohólicas ¿Qué es lo que se va a hacer en Esmeraldas? El control Aquí por ejemplo En este momento Tenemos regulado Porque nosotros estamos En semáforo amarillo Con el mismo procedimiento Hasta tener Las nuevas ordenanzas Que tienen que ser tratadas En el Código Cantonal Darlas a conocer Y en este caso Tenemos regulado Por ejemplo La PILICENER Está regulada Dos días A la semana Nosotros podemos ver Este es un análisis Que se está haciendo En este momento Porque Esmeraldas Tiene mucho consumo De esta bebida Y con ello En plena pandemia Nosotros hicimos un reclamo Que por eso teníamos Los problemas Que la gente se iba a jugar El boli No le importaba Porque estaba con la caja de cerveza A buena hora Que ellos pudimos conversar Porque finalmente Regulamos el territorio Lo mismo Estamos coordinando Con la gobernación ¿No es cierto? La intendencia Con todos ellos Agentes municipales De tránsito Para ya Lo que son Las bebidas más fuertes Entonces Todo esto Se está trabajando En este momento Pero no podemos dejar A libre A lo que yo quiera O quiera vender O lo que quiera Lo puedo dejar suelto ¿Va a haber algún tipo de...? Ya con sanciones Y que conozca a la gente Claro Alcaldesa ¿Va a haber algún tipo De restricciones En cuanto a horarios De atención De los locales comerciales? Porque claro En este momento Sigue el estado de excepción Ya no hay toque de queda Es decir La gente Podrá movilizarse O podría movilizarse Hasta altas horas De la noche Pero ¿Va a haber algún tipo De regulación En cuanto a la atención De los locales comerciales? Nosotros seguimos En la regulación Por ejemplo Hasta estos días Las tiendas Atienden Aquí Las tiendas grandes El mercado Tienen una hora Pía De atención Hoy me han solicitado Que por favor Se nos deje trabajar Hasta las 8 de la noche Toda esta propuesta Y que cada uno Ha subido sus protocolos A la plataforma Nosotros Estamos en análisis Nos dicen Alcaldesa Denos el día domingo Para poder trabajar Hasta las 4 A todas las tiendas grandes Al mercado Hasta las 12 Porque finalmente Los mercados Atienen esta hora Esta propuesta Está siendo tratada En el pleno Del consejo Y por ilógico Lo hacemos Con el COE cantonal Entonces Estamos haciendo Las regulaciones Que corresponden Y la próxima semana Estaríamos ya diciendo Cómo quedamos Cómo estamos Cómo va el comercio Porque el comercio No ha parado Él sigue trabajando Sino totalmente regulado ¿Cuándo se va a aprobar esto? Me decía que El fin de semana Se aprobaría La próxima semana La próxima semana Ya Ahora O sea A partir de Este fin de semana Sí Alcaldesa Quería Quería preguntarle A propósito De los temas De la pandemia Y de la situación De salud Estoy revisando En este momento La última infografía Oficial En torno al número De contagios En la ciudad de Esmeraldas Específicamente Hablamos de 1556 contagios Hasta el día de ayer Este dato coincide Ustedes tienen Algún otra Algún otra Referencia Este dato Es cierto ¿Cómo está la situación De salud Y de contagios En Esmeraldas? Bueno Ustedes saben Que en Esmeraldas Nosotros Tuvimos que aplicar Todo Una Una estrategia Para poder controlar Porque ustedes Conocen Que primero Estamos luchando Por un hospital Que nos permita Tratar A los COVID Moderados Que es el viejo hospital Telfina Torre de Concha Nosotros habíamos Hablado muchísimo De que no Estaban Los reactivos Lo que a nosotros Nos corresponde Como Esmeraldas Y por eso Tardaban Estas pruebas Que no llegaban Sus resultados Lo que tiene La dirección De salud Son datos Que ellos Lo vienen haciendo Los Eais En territorio El control Lo vienen haciendo Pero es lógico Que hay muchas personas Que están tratándose En el domicilio En casa Porque tienen Ni miedo A lo que pasaba Porque como tenemos El hospital del sur Es el hospital De referencia Provincial Todos los casos Llegaban acá Y se dan Atención A otras enfermedades Entonces Hay un poco De temor En esa situación Y lo mismo Con el IES Que tenemos 40 camas Y que ellos Habilitaron un espacio Para poder Atender A los Casos complicados Ya a la sala UCI En cuanto a la capacidad A eso iba A la capacidad De las salas UCI De las camas UCI ¿Cuál es la capacidad En este momento Y cuánto está De esa capacidad ¿Cuánto está ocupado? No, ellos dicen Que ahorita Prácticamente Están en un En un 30% Dicen que Han bajado Sin embargo La curva De nosotros Esa está Haciendo Queriendo hacer Que fue el análisis Del distrito de salud Haciendo meseta Haciendo meseta Pero no hay Ningún descenso Entonces Esta es preocupación Frente que ahora Termina Terminó El toque de queda Y nuestra gente Entonces se está confiando Nosotros estamos En una agresiva Campaña Para controlar Y no se venga O no se vaya a causar Impactos En el mes de octubre Tal cual está siendo Planteado a nivel mundial Y cómo no Nosotros como Ecuador Que tenemos que estar atentos A todo esto Estar atentos Porque sí Se ha dicho Que en octubre Habría Un posible Recudecimiento De los contagios En todo el mundo Y también en el Ecuador Por supuesto Gracias Alcaldesa Lucía Sosa Alcaldesa de la Ciudad Esmeraldas Por habernos acompañado En este diálogo